Amor Quisiera calmar mi llanto Pero es sin ti No puede ser Amor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero conté los dos Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda A mi corazón No me importa Que diga la gente En el alma No tengo mal En el pleito me vieron valiente Hoy viento y cobarde Llorando de amor ¡Salve! ¡Gracias!